¿Qué pasa si a un niño le da una resta y mira la resta y dice ¡Ala miércoles! ¿Qué es esto? Y te dicen 6.318 menos 1.274, empiezas en la resta y digo 8 menos 4, 4. Ahora 1 menos 7 tendría que prestarme y a mí como no me gusta prestarme entonces agarro dos números y digo 31 menos 27, digo ¿cuánto falta para llegar del 27 al 31? 27, 28, 29, 30, 31, 4. Entonces coloco 0, 4 y 6 menos 1, 5. ¿Y lo tienes resuelto? Así de fácil.